No hay nada bajo la luz del sol que el tiempo no acabe, no te aferres a nada porque nada te pertenece realmente, todo viene de la tierra y a la tierra devolver, la materia solo es un medio para hacer más llevadera nuestra breve historia por la tierra, recuerda que la materia lo único que ha hecho desde el principio de los siglos es cambiar de formas y de manos y así ha de ser eternamente, cultiva las cosas del espíritu ya que esas no son perecederas, lucha por conquistar tus alegrías de cada día y alcanza la auténtica paz del corazón, esa que solo te da una conciencia tranquila, ya que sin esa paz hasta el mismo pan de cada día se vuelve amargo, no, no hay nada bajo la luz del sol que el tiempo no acabe, lo que ahorita es, mañana habrá de desaparecer, caen imperios, desaparecen civilizaciones, se desmoronan con el paso implacable del tiempo, castillos y palacios y aquellos imponentes reyes de antaño, hoy yacen con todo y sus coronas hechos polvo en el seno de la tierra, no te ates a nada para que así no tengas nada que defender, recuerda que nuestra estancia por esta gran escuela de la vida es tan breve que sufrir realmente es una pérdida de tiempo. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla pasó de barro, de ti nací, a ti vuelvo, arcilla pasó de barro, con mi muerte y asgo en ti, en tu polvo enamorado, con mi muerte y asgo en ti, a tu polvo enamorado. Si este trabajo de reflexión a raíz de nuestra música latinoamericana te gustó, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, reflexionar a través de nuestras canciones es un ejercicio de bienestar que sin duda nos lo debemos. Mi nombre, Israel Padilla, soy el panda, nos vemos, pero hasta la próxima entrega. Adiós. La luz se seca reflejando la alegría, el viento sopla despertando un nuevo día, y la frescura en la montaña va llevando, la esencia de la invitación. La luz seca reflejando la alegría, 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 Gracias.